calcular más vez si la división es exacta solución aquí profesor las dos variables están al final entonces está decrecientemente y aquí para hacerlo completo agregaremos 0 x al cubo 0 x cuadrado y ahora sí entonces decimos por el método de hornet que es el más práctico hasta ahora utilizado veamos x a la cuarta x al cubo x cuadrado x a la 1 y el independiente este 1 se pone acá estos cambian de siglo más se pone menos y menos entonces se cierra para hallar el cociente y el recibo acá hay 2 acá debe haber 2 entonces este es el cociente y este es el recibo perfecto bajamos 1 entre 1 a 1 1 por menos 1 menos 1 1 por menos 1 menos 1 sale menos 1 menos 1 entre 1 menos 1 menos por menos da más más 1 menos por menos da más 1 esto sale 0 0 entre 1 0 0 por 0 0 0 por 0 0 esto se opera a más 1 esto se opera 3b pero me dice que la división es exacta entonces este 0 y este 0 significando que a es igual a menos 1 y b vale 0 a más 1 igual a 0 pasa a restar a menos 1 y me está pidiendo entonces profesor como respuesta a más b y es menos 1 más 0 la respuesta menos 1 esto es la academia dinos clase personalizada